Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Laura Bozzo le manda mensaje a Julián Gil sobre el pleito con Marjorie de Sousan. La batalla legal entre Marjorie de Sousan y Julián Gil se recrudeció para conseguir la custodia de su hijo Matías. Muchos famosos se han expresado sobre esta guerra mediática y la controversial conducta de Laura Bozzo en uno de ellos. Y es que el actor galán de telenovelas Julián Gil aseguró que ha sufrido atropellos y amenazas por parte de su expareja, quien está luchando en tribunales para quitarle la patria potestad del hijo que procrearon en común. Y ahora el actor declaró que decidió cambiar de postura y que no cederá en esta batalla legal. Voy a luchar y va a ser duro y la gente me va a recordar por eso y no por mi trabajo, lo sé, y me van a recordar por haber luchado o por haberme metido en este chisme. Cuando debieron haberme recordado por mi trabajo, por mis conducciones o por mis películas o por las telenovelas, no sé, pero me tocó vivirlo y sí lo voy a hacer, aseguró a Venga la Alegría. Ante esta situación, la conductora Laura Bozzo decidió mandarle un mensaje al actor en redes sociales. Siempre he pensado que los hijos están por encima de todo. Los problemas de pareja se resuelven entre adultos sin tocar o afectar a los niños. Por eso, mi querido amigo Julian Gil, no habrá una forma de conciliar con la madre de tu hijo de parar esta guerra, dijo la presentadora peruana. Laura Bozzo no es la única que ha tomado parte, pues también el periodista Gustavo Adolfo Infante se involucró a favor de Marjorie de Sousan. Ante esto, el actor acusó al periodista de haberse vendido y publicó en Instagram videos del conductor en el pasado donde reprobaba la actitud de la venezolana y la criticaba. Julian Gil se refirió a él como pseudo periodista. Esta era la opinión de este disque periodista antes de empezar a recibir dinero a cambio de mentir y cambiar su postura. Escribió en Instagram. ¿Qué pensarán tus hijos de que le vendes el alma al diablo? Lo añadió y aseguró que eliminará su publicación debido a que no quiere tener ratas en sus redes. Gustavo Adolfo Infante respondió a las acusaciones mediante las cámaras de su programa de primera mano. El periodista señaló que Julian Gil y su equipo quienes se negaron a participar en su programa, así como lo hizo Marjorie de Sousan. La cosa no es conmigo, el problema lo tienes con Marjorie de Sousan, ese problema resuélvelo. Yo no te lo voy a resolver y atacándome no lo vas a resolver tampoco, comentó el comunicador e invitó al actor a su programa. ¿Y tú crees que Julian Gil acepte ir al programa de Gustavo Adolfo Infante? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.